Señoras y señores, estamos con Martín Elizalde, el campeón del torneo de Washington en la octava categoría, acá de superar en la final a Lucas Goldfebler 4-6, 6-2-16. Bueno Martín, primero que nada, felicitaciones. Primer título, ¿no? Primero, primera final, primer título, súper contento. Bien, vamos a contarle a la gente cómo se resolvió. Un partido muy parejo y muy bueno con los dos en un nivel muy alto, ¿no? Sí, sí. Creo que jugamos más de dos horas y media. Últimamente los partidos vienen así largos, pero este fue particularmente largo. El primer set, creo que íbamos 5-4 y me quebró y cerramos bien 6-4. El segundo, saqué un poquito de bienestar, sacamos 5-1, mantuve la ventana que cerramos 6-2 y al final estábamos 7-6 y tuve dos buenos saques, 9-6 y un fallo final de B, cerramos. El 16, pero ya estábamos cansados los dobles, estábamos pegando con lo que no teníamos. Súper, súper contento. Puntos muy importantes para acercarse al máster, ¿no? Estás ahí peleándola para entrar. Espectacular. Ojalá, ojalá, ojalá. Muy bien, ¿a quién más ha dedicado este trofeo? Y primero a mi novia, a Lu, que me banca siempre, estás escapada siempre, fin de semana, sábado, domingo, viernes, desaparezco. Al profe, a Lauti, un abrazo grande. Y a Jorge, que es el que me ayuda siempre con raqueta, cuerda, es un campo, un profesional total de caballito. El que quiera a alguien, después os lo recomiendo, un genio total. Muy bien, Martín, felicidades, disfrutarlo y que tengan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.